Bueno, obviamente nunca hemos podido constatar que haya una afectación a la salud de estas personas. Mira, hay un problema, por qué no decirlo, de sustracción. Ahí hemos encontrado el personal de vigilancia, que no son policías, de vigilancia. Ha detenido a algunas personas que van y con una cegueta cortan el pedazo de fierro para sus cuestiones personales. Lo que sí nos preocupa es que de cuando en cuando se ha detectado un robo de mayor escala de material. Cargan, se llevan el material, como bien lo señalaba, sin ningún cuidado de sus traslados y sobre eso estamos tocados. Hemos tenido charlas desde hace algunos meses atrás con el secretario de Seguridad Pública. Nos mandó un par de elementos y en este momento trabajamos conjuntamente con el patronato de la feria, porque ya ven que está ahí de vecino, que hemos tenido un problema de robo. A ellos les pegan con el cable, a nosotros con el material. Incluso estamos actualizando presupuestos para, por lo menos, tener videocámaras, porque es tan amplia la parte pegada a las vías de Ábalos, que no tenemos la capacidad con personal de estar cuidando que no ingresen. Estamos trabajando en eso. Nos preocupa mucho que el robo pueda generar que se esparza la contaminación. Hasta ahorita hemos agarrado a la gente que se llevó el pedazo de alambre, que incendió, lamentablemente incendian las partes de madera para que caiga la lámina. Y bueno, una vez que la recogemos, con el debido cuidado...